Las doce promesas del Sagrado Corazón de Jesús Santa María Margarita de la Coque en sus escritos insiste una y otra vez en el deseo ardiente que tiene Jesús en derramar bendiciones con una generosidad verdadera a quien honre a su divino corazón. Estas promesas están dirigidas a todas las personas, a las fervorosas, a las tibias y sobre todo a los pecadores. Abraza a todas las condiciones de vida, sacerdotes, religiosos y seglares. Prometen alivio a los afligidos, resistencia a la tentación, consuelo a los afligidos. Paz a las familias, bendiciones en el hogar, el éxito en nuestras empresas, la misericordia al pecador. Alta santidad a las almas fervorosas, valor para los corazones fríos. También prometen gran poder a los sacerdotes y consagrados, para ablandar los corazones más endurecidos. Prometen fuerza y valor en nuestro lecho de muerte. Nos hablan del don inestimable, de la perseverancia final y de un refugio en el corazón de Jesús en el último momento de vida. Promesa número 1 Daría a las almas devotas todas las gracias necesarias para su estado de vida. Los deberes de nuestra vida diaria son numerosas y a menudo bastante difíciles. Dios nos concede, en respuesta a la oración y la recepción frecuente de los sacramentos, todas las gracias necesarias para nuestro estado de vida. La paz es la tranquilidad del orden, la serenidad de la mente. Con sencillez de corazón, es el vínculo de la caridad. En el corazón de Jesús se encuentra la verdadera paz, que hace que la casa sea reflejo y el anticipo de nuestro hogar celestial. El deseo de consolar a los tristes es la marca de un corazón noble y amable. El sagrado corazón es el más noble y generoso de los corazones, tanto humano como divino. Como nos consuela, no necesariamente liberándonos de la tristeza y aflicción. Él conoce el valor inmensurable de la cruz y por medio de ella tenemos que expiar nuestros pecados. Uno de los soldados abrió el costado de Jesús con una lanza y al instante salió sangre y agua. El costado de Jesús se abrió para demostrar que la divina providencia quiso que todos los hombres encontrasen en su corazón divino un refugio seguro contra los enemigos de nuestra salvación. En su corazón podemos encontrar protección, fuerza en nuestra fragilidad, la perseverancia en nuestra inconstancia, refugio seguro en los peligros, fatigas de la vida y en la hora de la muerte. 5. Voy a conceder abundantes bendiciones sobre todo a sus empresas temporales y espirituales. Dios es amor, Él está dispuesto a dar a sus hijos abundantes bendiciones temporales, siempre que no pongan en peligro nuestros intereses eternos. Su especial providencia protege y vela por los devotos al sagrado corazón con gran amor y ternura. Sin embargo, no debemos desanimarnos si nuestras oraciones pidiendo favores temporales no son contestadas siempre, porque Dios siempre pone nuestro bien eterno antes de nuestro bien temporal. 6. Los pecadores encontrarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. La redención es el drama inmortal de la misericordia de Dios y nuestro divino Redentor es la misericordia de Dios encarnado. En la tierra, el corazón de Jesús estaba lleno de misericordia hacia todos. Ahora, en su humanidad glorificada en el cielo, Jesús sigue mostrando su misericordia sin límites, viviendo siempre para interceder por nosotros. 7. Las almas tibias se harán fervorosas. La tibieza es un estado moribundo y lánguido del alma que ha perdido su interés en la religión. 8. El Espíritu Santo expresa disgusto profundo por un alma así. 9. Conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. 10. El único remedio para la tibieza es la devoción al sagrado corazón, que vino a traer fuego sobre la tierra, es decir, para inspirar a los corazones fríos y tibios, con un nuevo temor y el amor de Dios. 8. Las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. La mayor perfección es la recompensa que Jesús otorga a los devotos fervientes de su divino corazón. Esta devoción tiene, como su fruto especial, transformarnos en gran semejanza a nuestro Señor. Esto enciende en nuestros corazones el fuego del amor divino, que como dice San Pablo, es el vínculo de la perfección. 9. A través de la devoción al amor del sagrado corazón, se dará paso a un celo ardiente por Jesús. 9. Bendeciré a cada lugar en el que se exponga y se venere una imagen de mi sagrado corazón. Las imágenes religiosas son una poderosa y atractiva fuente de inspiración. El sagrado corazón es un libro abierto en el que podemos leer el infinito amor de Jesús hacia nosotros en su pasión y muerte. Nos muestra su corazón cortado y abierto por la lanza, todo resplandeciente como un horno ardiente de amor, 10. Cuyas llamas aparecerán brotando desde la parte superior. Está rodeado de espinas el angustiante golpe de amor ignorado. Quizá esto siempre nos impulse a los actos de amor y de generosidad. 10. Daré a los sacerdotes y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de tocar los corazones más endurecidos. La conversión de un pecador ocurre a veces por gracias extraordinarias. Dios nunca va a forzar a la libre voluntad de un ser humano, pero Él puede otorgar gracias con las cuales impulsa al pecador a vencer la actitud rebelde que tienen las almas pecadoras más obstinadas. Esto entonces es lo que ocurre en el caso de los sacerdotes que están animados con gran devoción al Sagrado Corazón. 11. Los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y nunca serán borrados. Esta promesa otorga a los promotores de la devoción al Sagrado Corazón una recompensa maravillosa. Estas palabras implican una amistad fuerte y fiel de Cristo mismo y nos presenta el Libro de la Vida. De San Juan no voy a borrar su nombre del Libro de la Vida. 12. A los que comulguen el primer viernes de cada mes, durante nueve meses consecutivos, le concederé la gracia de la perseverancia final. Esta promesa contiene una gran recompensa, que es nada más y nada menos que el cielo eterno. La perseverancia final es un don gratuito de la bondad de Dios y no puede ser merecido como un derecho adquirido por cualquier acto individual que hagamos. Se da como la recompensa por una serie de actos continuos hasta el final. El que persevere hasta el final se salvará. Les dejo este calendario como ejemplo. Karatea Gracias por ver el video Gracias por ver el video